Muchas cosas han cambiado desde la última vez que nos vimos, incluyendo mi cabello. ¡Comenzamos! Hola a todas, llevo desaparecida muchísimo tiempo, así que por si acaso me vuelvo a presentar. Yo soy Susi y este es mi canal, y en este canal yo subo videos de maquillaje, reseñas y una que otra cosita. Lo primerísimo que les tengo que decir, y esto de verdad que no se me pasa, es felices fiestas. Ya sé, ya sé que ya pasaron como casi dos meses, no, como mes y medio de todo eso, pero no me quería quedar con las ganas de decirles. Así que felices fiestas súper atrasadas, ya sea Navidad, Año Nuevo, Hanukkah, no sé, lo que sea que ustedes celebren, o aunque no celebre nada, verán. Como ya ustedes sabrán, o para las que no sepan, yo acabo de terminar la universidad, terminé mi carrera este diciembre de 2016, que acabo. Lo suman es que ya estoy trabajando, pero déjenles cuento la historia, ¿ok? Hagan de cuenta que yo me gradué un día 10 de diciembre, ese día fue mi evento académico, y ese día también fue mi fiesta de graduación y todo, ¿no? El lunes me pegó la loca de ponerme a buscar trabajo así luego, y yo... En ese momento de que me pegó la loca y me puse a buscar trabajo así, como si no hubiera mañana, pues recapacité y dije, no, ¿saben qué? Acabo de terminar una carrera que me tomó cinco años terminarla prácticamente, quiero tener un poco de tiempo libre, quiero poder regresar a mi ciudad, quiero poder ir al DF, quiero poder viajar un poco, quiero descansar, porque, pues, o sea, es justo, ¿no? Es justo que tengo como mil lapsos de relajación. Eso era lo que yo tenía pensado, ¿no? Y entonces fue cuando dije, no, ¿saben qué? Voy a dejar de buscar trabajo, voy a apagar esta computadora y voy a dejar todo en paz. Y en eso, y en eso salió una nueva oferta, y fue, por si alguien le da curiosidad, fue en CompuTrabajo, donde la encontré, para que si están buscando trabajo, pues busquen ahí. Me apareció una oferta, ¿no? Así de... Lo que sabía aún mejor es que decía, fecha de contratación, 5 de febrero. 5 de febrero. Lo que quiere decir que yo apenas estaría comenzando a trabajar, y dije, no, pues es que eso, eso está perfecto para mí, ¿no? Y entonces yo mandé mi currículum ahí, y... O sea, para esto, acababan de publicar la cosa esa hace como media hora, la oferta de trabajo la acababan de publicar hace media hora. Entonces yo mandé mi solicitud, y dije, sí, claro, está bien. Y pues normalmente tardan un poco en llamarte, o al menos a donde yo había mandado currículum, si no quedé. Este, tardaban como un día o dos en llamarte, y dije, bueno, como sea. A la media hora recibí una llamada de la empresa, y pues ya me contaron como qué onda con el trabajo, una como que microentrevista, ya saben. Y me pidieron una entrevista para el miércoles. Y bueno, fui a la entrevista, y me dijeron así como de, bueno, te avisamos en los próximos días si quedaste en el trabajo o no, nosotros te mantenemos informada, ¿no? Y yo dije, ah, bueno, pues va, no hay problema, y a las tres horas me llaman para informarme que me quedé con el trabajo, que me quedé con la posición, y yo es que... No sé, yo esperaba que no quedara, de verdad fue algo sumamente inesperado. Y entonces al día siguiente fui a firmar como cosas de contrato, y así, a que me hicieron un examen médico, que era nada más solo preguntas. Y entonces ahorita ya llevo mes y medio trabajando, y de verdad, no sé, no he tenido tiempo de pensar en otra cosa, ha sido súper pesado. Al menos para mí, que no estoy acostumbrada a eso, ha sido todo un rollo acostumbrarme a este horario, a la carga de trabajo y demás. Para las que estudian finanzas, o los que estudian finanzas, todo es jijiji y jajaja, hasta que se acerca el cierre anual. O sea, de verdad, o sea, nadie te dice, nadie te habla de eso en la escuela, nadie, nadie, pero sépalo. Y aprendan mucho Excel, mucho. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, pues mi horario es de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde, y han habido varios muchos días en los que me he tenido que quedar hasta después, unos días hasta las 11 de la noche en la oficina trabajando. Ya perdí la práctica como de hablar con la cámara y ser concisa, así que, denme un respiro aquí, denme un respiro, en lo que vuelvo a agarrar la onda, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a concluir esto del trabajo. El punto aquí es que he estado, pues, muy ocupada, la verdad, he estado cansada, y no sé, no he tenido espacio mental. De verdad, que qué mala suerte tengo yo con los aparatos tecnológicos, porque mi compu ya está a punto de morir. O sea, puedo sentirlo, puedo sentir que está en sus últimos respiros, que me está pidiendo casi casi que le traiga un traque de oxígeno, porque de verdad, ya cada vez que prendo la compu, ya ven que, o sea, el temor a nivel mundial es el pantallazo azul, ¿no? Cuando prendes tu compu. A mí me aparece un pantallazo negro, con mil y un letras, que me dice que necesita comprobar los discos, una cosa así. Y entonces, es un proceso, cada vez que la prendo, oiganme, cada vez que la prendo, son 10 minutos de que está comprobando los discos. No sé qué signifique. Ya que se reinicia, ya que se prende la compu, pues abro el editor de videos, y ya, o sea, ya no pasa nada, simplemente se traba, no me abre nada, no reacciona. Tengo muy mala suerte, y luego aparte mi cámara, lo cual, obviamente, ustedes ahorita no están viendo. Ahorita la tengo pegada con cinta al tripié, porque se le rompió la... ¿cómo se llama? Y, pues, se rompió, y no he encontrado un lugar aquí en Guadalajara donde la puedan arreglar. Así que, si ustedes conocen de algún lugar en Guadalajara donde pueda llevar a arreglar esa parte de mi cámara, por favor, díganme. Llamé al laboratorio de su julio y me dijeron que no, que no, que no, que ya es en el centro o en cualquier otro lugar. De verdad, si conocen alguna tienda local, lo que sea, donde puedan arreglar esa partecita de mi cámara, pues díganme. En el trabajo me ha tocado conocer personas increíbles, estoy aprendiendo muchísimo. La verdad, he tenido experiencias súper, súper padres. Y, bueno, fuera del trabajo, pues, también he tenido experiencias no tan gratas. Pero, al final del día, eso ya no importa. Básicamente, esas son las razones por las que no he podido subir video. Normalmente, el trabajo, ahorita ya todo se está tranquilizando. Ya luego, si les interesa saber un poquito más, pues me dicen y les puedo grabar un video más en detalle sobre mi trabajo. Pero ahorita ya apenas todo se está tranquilizando. Y entonces, de hecho, hoy me dejaron salir temprano. Hoy es 6 de febrero. Sí, hoy es 6 de febrero. Hoy es festivo. Hoy trabajé solo mediodía. Y me dejaron salir temprano. Y es por eso que estoy grabando video. Una última cosa que seguro se han de estar preguntando, por lo menos ya habrá notado, pues, es mi cabello. Que me lo corté. Está súper, súper chiquito. Este, no sé, ya estaba cansado del cabello largo. Y siempre quise ver cómo me veía de cabello cortito. Y pues sí, esto pasó. Y debo decir que me encanta, me fascina. Creo que me veo súper linda, me veo súper adorable. Y si tienen cabello chino, yo de verdad les recomiendo que lo hagan. Es un cambio súper drástico. Pero estoy segura que se van a ver súper lindas. Y al menos a mí me encanta cómo me veo. Yo me siento súper cómoda, súper linda. Y, ay, no sé, me encanta. De verdad me encanta. Y me siento como una de esas señoras de los 50 que hacían Piles. O no sé si han visto a lo mejor como imágenes de niños chiquitos que ponían de cualquier anuncio en los 50, 60. No recuerdo la época. Y no sé, ellos tenían cabello rizado y cortito y siento que me veo así. Y me encanta, me encanta. Y bueno, ya si quieren un video más a detalle de mi cabello, de cómo lo cuido, cuál fue el corte que pedí y demás. Pues díganme y yo se los grabo. Como adelanto les voy informando que voy a subir muchos hauls. O por lo menos unos dos o tres. Porque la verdad sí he comprado cosas, principalmente mexicanas, que espero que les gusten mucho. Y las voy a subir a la sección de A la Mexicana. Que hace casi un año que no subo nada. Y eso está terrible. Una última cosa antes de que se me olvide. Ya tengo celular como más avanzado, pero sigue siendo un celular de hace como 4, casi 5 años. Entonces, no soporto Snapchat. Y es por eso que no estoy usando Snapchat. Pero ya estoy usando más Instagram y Twitter y ya. Ahora me gustaría saber qué ha sido de ustedes, qué han hecho. Por favor, cuéntenme acá en la sección de comentarios qué es lo que ustedes han hecho en estos meses de ausencia. Perdón, les pido perdón. De verdad, no ha sido mi intención. Pero si alguna de ustedes estudiaba mientras tenía canal de YouTube y luego comenzó a trabajar. Como Vale y Selena, seguro me entenderán. Y bueno, Ale de Rubinadero también. En fin, me entenderán. Y bueno, yo ahora sí ya las dejo para que vayan y hagan sus pendientes del día. Y yo grabar otros videos y ponerme a editar. Y como siempre, yo les mando un abrazo enorme, enorme. Recuerden seguirme en mis redes sociales. Darle like a este video. Denle manita arriba. Suscribirse al botón de abajo. Es totalmente gratuito. Y recuerden picarle a la campanita para que les llegue notificación cada vez que yo suba un video nuevo. Como siempre les digo, eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto.